Hoy hemos inaugurado el local de La Cormena, en el palo. Hemos estado trabajando con mucha ilusión por hacer algo que el palo necesitaba. Me parece que es volver, como decía, la película de García, volver a empezar. Y ellos están empezando como inteligentemente pienso por abajo. Estamos en otro local más donde la gente pueda expresarse cultural, social y políticamente. Y estamos en la elección del proceso de la inauguración con mucha esperanza de que esto sea un revésimo para el barrio y para la ciudad. Es un sitio donde escuchamos y atendemos los problemas de la barriada. Entre todas, le damos una solución, hacemos presión al ayuntamiento para que no solucione. Queremos, sobre todo, la participación personal. Si habéis estado en el local, habéis podido apreciar, nada más que tirar la mirada para arriba, se tropieza uno con un copo, con la red de Javega. Picasso pintó, pero la red de Javega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!